en este vídeo vamos a aprender cómo sellar vasos personalizados con vinil pues a veces cuando creamos vasos con diferentes capas de ledger y en ellos encontramos algunas piezas bien pequeñitas es probable que con el tiempo estos se pierdan así que vamos a utilizar la resina para asegurarnos de que nuestro producto tenga una mayor durabilidad si quieres saber cómo trabajar con capas de vinil adhesivo para crear este tipo de proyectos te voy a dejar un vídeo al finalizar este quiero que tomes estas recomendaciones como una guía para principiantes utilizando resina y pues la verdad no soy una experta hay muchísimas personas que conocen mucho más de este tema que yo pero vamos a hacer un trabajo bien simple y algo que te podrá servir para sellar tus trabajos y de esta forma lograr un mejor resultado así que para iniciar quiero contarte qué materiales necesitas y cuáles son los tipos de resina que hay actualmente hay dos tipos de resina muy famosa una es la tipo epoxi y la otra es la uve que sucede la uve es una resina que ya viene mezclada entonces es mucho más fácil de utilizar y de secar seca muchísimo más rápido sin embargo necesitas de una lámpara de rayos uve para poder lograr tener este resultado ahora la tipo epoxi viene en dos partes la parte número uno que es la resina y la parte número dos que es el endurecedor entonces básicamente tienes que crear la mezcla tú misma y va a ser según la cantidad del fabricante importante cada fabricante de resina tiene sus propias indicaciones de mezcla generalmente es partes iguales pero te recomiendo leer la etiqueta para que estés haciéndolo correctamente bien ahora que ya conoces los tipos de resina quiero hablarte sobre cuál prefiero para hacer este tipo de trabajo que es sellar envasos y es básicamente la epoxi debido a que ésta es una mezcla que tendrá más cantidad o sea tú puedes lograr tener más cantidad que la uve porque generalmente los potecitos de la uve vienen en menor gramo o sea que al final te saldría más costoso trabajar estos proyectos con la uve aunque no es imposible incluso si necesitas entregar un trabajo muy rápido puedes considerarlo y añadir este costo adicional a tu trabajo ahora qué materiales necesitas para trabajar con resina además de la resina te recomiendo y creo que esto es lo más importante que utilices una máscara para poder cubrirte y pues no respirar estas partículas porque generalmente tienden a ser un poco tóxicas y el ambiente cuando utilizamos resina se llena de un olor muy fuerte o sea que si tú como yo tienes un tema con la respiración y te da como cosita respirar olores muy fuertes prácticamente yo utilizo tapabocas incluso hasta con pintura porque el olor me molesta mucho así que te recomiendo utilizar una máscara hay unas máscaras que usan para pintura profesional que son muy buenas yo hasta el momento no tengo ninguna de estas utilizó mascarillas regulares en un ambiente ventilado que eso es muy importante abre tus ventanas o trabaja al aire libre sin embargo te voy a dejar la máscara que quiero comprar junto con todo lo que necesitas en la descripción del vídeo ojo la resina es muy reguerosa así que necesitas guantes para trabajar con ella también esto protege tus manos otra cosa que vas a necesitar es puedes tener el aditamento que quieras agregarle en mi caso utilice glitter pero hay muchísimas otras cosas que puedes utilizar sin embargo en este vídeo estamos tocando solo lo básico así que esta va a ser una clase de resina 101 y ya luego pues seguimos aprendiendo otro tipo de técnicas para utilizar con esta importante la resina que escojas tiende a tener un estilo o un color de secado algunas secan a amarillo colores como ámbar y otras secan completamente clear para este trabajo yo te voy a poner la que yo utilice la que yo utilicé en este proyecto porque está seca completamente clear incluso realice esta cajita utilizando un molde y la resina es hermosa sea literalmente seca clear pero hay otras resinas que secan amarillo si tú vas a mezclar colores pues quizá esto no sea un problema para ti pero si quieres lograr un efecto de sellado que se puedan notar los colores de tu trabajo pues te recomiendo que trates de elegir una resina que seque a clear o transparente otra herramienta importante para el proceso del vaso es que utilices una base giratoria para colocar tu vaso aquí vas a colocar tu tumbler tu vaso lo que estés personalizando para que vaya girando en lo que tú aplicas la resina y debes dejarlo girar durante todo el tiempo para que se que correctamente de esta forma la resina se irá moldeando sobre tu pieza otra cosa importante es que utilices una bandeja debajo de la base giratoria en este caso puede ser una bandeja cualquiera algo desechable para que cuando caigan los restos de resina pues caigan aquí y no te dañe tu mesa de trabajo por último pero no menos importante es la pistola de calor ésta nos ayudará a eliminar cualquier burbuja que se pueda presentar durante la mezcla de la resina y la aplicación sobre el tumbler bien ahora es tiempo de que conozcamos todo el proceso para realizar este trabajo así que vamos allá mezclar paso 1 y 2 en partes iguales utiliza dos medidores para asegurar que sea la misma cantidad y luego vierte todo en un envase más grande para mezclar debes mover con movimientos circulares durante aproximadamente 3 minutos en este momento debes aplicar cualquier aditamento que desees en esta ocasión estoy utilizando glitter y muevo un poco más para mezclarlo bien luego aplico la mezcla sobre el vaso que se encuentra en la base giratoria girando a una velocidad baja y me apoyo un poco con los dedos para que todo esté bien cubierto y si te está gustando este vídeo no olvides suscribirte al canal hazlo ahora mismo aplico un poco de calor con la pistola para que la resina se esparza correctamente y sin burbujas luego dejaré secar con la base dando vueltas por 24 horas para que se endurezca correctamente puntos importantes 1 recuerda que todos los materiales te los voy a dejar en la descripción del vídeo 2 trabaja en un espacio ventilado y 3 al momento de limpiar por favor cuida que hayas quitado tus guantes y que no haya resina alrededor porque si no puede ser todo un desastre créeme puedes sellar cualquier cosa que intentes abrir tocar queda pegajoso en fin hasta que eso no seque incluso puedes dañar cualquier artículo tocando con restos de resina así que asegúrate limpiar todo muy bien al finalizar y no olvides que en este vídeo te voy a dejar cómo realizar capas de color utilizando vinil adhesivo será hasta la próxima y no olvides suscribirte no olvides suscribirte